1 de junio 2020. En la Asamblea Legislativa se esperaba la llegada del presidente Nayib Bukele para que rindiera el informe del primer año de gobierno, pero fue suspendida debido a la emergencia nacional por la tormenta tropical Amanda, que causó estragos, dejando 14 muertos y miles de damnificados. 14 de junio. Tras tres meses de cuarentena por la pandemia, el presidente Bukele anuncia en cadena nacional de radio y televisión el inicio de la primera fase de la reapertura económica de manera ordenada. 9 de agosto. En cadena nacional junto a su gabinete de gobierno, el mandatario arremete contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional tras fallar contra un decreto ejecutivo que establecía un plan para la reactivación de la economía paralizada por la pandemia del COVID-19. 1 de septiembre. En tema de seguridad, el presidente destacó los logros obtenidos en el Plan Control Territorial, entre estos la reducción de los asesinatos y las extorsiones. 28 de diciembre. El mandatario sancionó la mayoría de decretos del Presupuesto General de la Nación 2021. De igual forma, anunció el veto de varios decretos que a su juicio eran inconstitucionales. 20 de enero 2021. El presidente Bukele anunció un incremento en el salario de policías y elementos militares. 16 de febrero. El mandatario anuncia la llegada del primer lote de vacunas anticovid al país y da los parámetros de las personas que serán inmunizadas, que son los trabajadores de primera línea y adultos mayores de 80 años. 1 de mayo. En la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, controlada por 56 diputados del Partido Nuevas Ideas, se aprueba la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, así como del Fiscal General de la República, al tiempo que se juramentaron a sus reemplazos. 4 de mayo. El jefe de Estado se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en el país para explicar la legalidad de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general. 1 de junio. El presidente Bukele, de 39 años, llegará a la Asamblea Legislativa para rendir su informe de los dos años que lleva al frente del gobierno. Edgardo Portillo, TCS Noticias. En el segundo 법, el. Edgardo Portillo, maneja al frente de la Sala de lo Constitucional del Consejo. Gracias.